...realizando la A, el lateral por derecha que tiene Libertad de la Mamoré. Ahí la va sacando como puede, sin embargo, como una tromba. Quintana tras el despeje, Montenegro, la puntilla, Quintana, 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 Quintana... ¡Pegura el palo! Tras el despeje de Ronnie Rodríguez, vayan, lo abrazá. No te puedo creer lo que termina desperdiciando, errando el cuadro monteneño. Parecía que el destino iba a ser el empate para el cuadro azucarero. Fijate que prácticamente Montenegro, desde el piso, llegaba a asistir para Quintana y casi en contra. Cuando no llegaba Chasturcy, el colombiano, el poste termina salvando las aspiraciones de todo el beni. Bueno, estamos observando acá la definición de Quintana y la fortuna, ¿no? De Ronnie Rodríguez en el despeje.